El que llega lejos en bici y hasta en bicicleta estática es Adrián Lastra. Bueno, buenas noches y eso. Vengo chinao, ¿eh? Me juro, me he alterado. Vengo, vengo soliviantado, ¿eh? Porque me acabo de pegar con mi vecino. Por una tontería, ¿eh? Una gilipollez. Por un rayoncito en el coche. Con una llave. Sí, sí. Pensando que no me veía. Y me vio, me vio, me vio, me vio, me vio, me vio. Tú no conoces a alguien de verdad hasta que no te pegas con ella, ¿eh? Cuando tú te pegas, tú... Coño, tú sacas todo lo que llevas dentro, ¿no? En el caso de mi vecino, sacó... Un bate de béisbol. Pero en el mío, yo saqué un... Un spray de pimienta. La primera vez que lo uso, ¿eh? Joder, os aseguro, os aseguro que no sirve ni para una puta mierda. Hasta que no le pegué tres veces con el bote, el tío no cayó al suelo. A mí, yo a mí... No, pero escucha. Es que la movida... La movida viene desde pequeñito, desde la guardería. Tú la guardería, tú te hagas a hostia en todo momento. Porque tú eres consciente de tu territorio, de tu identidad. Y algunos son muy cabrones por la falta de respeto a la vida ajena. Yo tengo cicatrices de la guardería. Yo no me echan nada. Hasta los cinco años, por miedo, a que me deis un palo las piernas. Pero, a ver, así de veces... Así de veces he llegado yo con dos dientes en el babi. A veces no eran ni los míos, fíjate de ellos. Pero, a juego, por Dios. Y luego llegas al cole y ¿qué? ¿El cole? El cole estás de pelea y estás a hostias todo el rato. No te salva ni el tato. Bueno, sí, sí. Te salva llevar gafas. Te rías, tú llevas gafas y lo sabes muy bien, ¿eh? Sí, sí, hombre, no. De verdad. Lo único... Te salva llevar por... Dices... Nadie pega a un niño con gafas. ¿O no? Bueno, acepto su padre. Pero no, escucha. En la calle nadie pega a un niño con gafas. Bueno, acepto su padre. Pero mucho cuidado de no saltárselas, ¿eh? Es más, nosotros en el colegio me decían... Adrián, quítate las gafas. Ahí hay una hostia, estás seguro, ¿eh? No te lo digo yo. Tú le podías contestar. Cuando te quites tú los ojos para estar en las mismas condiciones, papá. Me prometo, ¿eh? Pero al final... Al final, al cabo... En las peleas hay reglas, ¿eh? No puedes morder, arañar, tirar del pelo, arrancar la ortodoncia. No puedes. Los tíos sabemos lo que es la nobleza de una buena pata a los cojones. O no, verdad. Las chicas son diferentes. ¿Habéis visto alguna vez alguna pelea de chicas? ¿Eso qué es, tío? O no, verdad. Yo lo pido. No, 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 eso no hay por donde lo pille nadie, de verdad. Es una peli... Uñas saltando. No sé, si se pagan dos o veinticinco. No sé, si es una cabeza o un potorro. Es que ya... Se transforman. Te juro, se transforman, macho, macho. Pues pasan de ser las delicadas que te dicen, cariño, sujétame al bolso que me pesa. No es que pueda con el bolso, no. Que como no lo suelte, te coge a ti para dar a la otra. A ver, le voy a decir una exclusiva que hay ante todo el mundo que no sabe nadie. La niña del exorcista, no, estaba poseída. Estaba enfadada con el culo por unos cuermos del Justin Bieber. Ya está, ya lo he dicho. Ya lo he dicho, ya lo tenía que decir. Claro, ya lo tenía que decir. Suelta, suelta, suelta. Suelta, suelta. Menos mal... Que llegas a casa y... Es el oácido del hogar, tío. Con tus padres. Con tu hermano. Oye, macho. Qué bonito es tener un hermano. ¿O no? En el suelo sangrando por la nariz. Es que, de verdad, no sé qué tendrán los hermanos que te dan tantas ganas de hostiales, macho. Pero no solo a los hermanos Matamoros, no, a los tuyos también. Te lo juro. Tú le pegas a tu hermano como si no hubiese un mañana. Pum, 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 pum. Es verdad. A mí me parece extraño. Con un embarazo múltiple, dos tíos. Durante nueve meses. En un mismo espacio, salga con los huesos enteros. A mí me lo explica, además. Tú con tu hermano, tú te pegas con los primeros que pilles, ¿eh? O sea, tú estás en un bar y tú dices... No te va a pegar con la barra de billar porque te va a hacer daño. No. Como ese tío sea tu hermano, le haces tragar hasta las bolas. Te lo juro. Es mucho más fácil salir a los tés con tu hermano. Por un mando de distancia que se lo pida uno al otro, por favor. ¿O no? A mí me viene mi hermano. Y me pide algo, por favor. Digo, che. Pienso dos cosas. O que se está muriendo. O que tiene ganas de matarme, de verdad. Ahí ya hay el cambio. Ahí dice, ya no voy a buscar pelea en casa. Ahora me lo encuentro en la calle. No sé cuántas veces me habrán dicho eso de... Como, tú, ¿eh? Como me vienes a mi piba te rompo la gara. No sé cuánto... Bueno, sí, una, una me la dijeron. Una. Y me la partieron, ¿eh? Sí me la partieron. Me dio mala, madre, madre. Y ahí llega la transición. Yo ya no me voy a pegar. Gratis. Ahora me apunto a karate. 40 pavos para tus cojones. Claro que sí. Bueno, llegas a clase y te dice el Kimura, el señor Kimura. Se toma adelante y te dice... A ver, chicos, chicas. Esto nos sirve para pelear. O sea, ¿qué decir? A ver si me he metido a spinning. ¿No? Que en el fondo... En el fondo tiene razón. O sea, el karate para pelear sirve. O qué de puta... Ganar lo lleva jodido, ¿eh, compadre? Lo lleva muy jodido. Porque aunque cueste creerlo, la milenaria oriental. Patada de grulla voladora. ¿Qué decir? Esta. Esto. No tiene nada que hacer con la españolísima y más milenaria pedra en toda la cabeza. Te lo juro por Dios, ¿eh? Tú luego piensas, de pequeño te pegas por tonterías. Por mirar a una chica. O defender a tu amigo. O al revés, ¿no? O mirar a un chico, defender a tu amiga. Ahora te pegas por lo que hay que pegarse. Por el fútbol o por un cedal paso. No, no, es verdad. Esa conversación que estás en el bar del Manolo. El Barça-Madrid. Todo. Y al lado. Eso falta. No, eso no falta. No, eso falta. Esto no falta. Y acaba. Pon, 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 pon. Pon, pon. Y dices, eso es falta, compañero. Eso es falta. Porque a un... De verdad, de verdad. A un hombre, a un tío, a eso, lo que le molesta de verdad es el fútbol, el tráfico, que se metan con tu madre, que te contesten un acento raro cuando llamas a Telefónica. Eso te pone... ¿Cómo te pone, tío? Tú te quieres pegar, tú te quieres pegar, tú quieres ver una pelea, tú te vas a un partido de hockey, a un parlamento coreano, a un poblado de drogas, ¿no? Y luego llega el pensamiento. Es normal un parlamento coreano, un partido de hockey, que haya hostias en un poblado de drogas. ¿Para qué te vas a pegar? Si hay drogas para todos, compadre. No, no, es verdad. Así que, John, yo no estoy diciendo que la violencia sea buena, para nada. Lo mejor es dialogar. Y si dialogas con un palo en la mano, muchísimo mejor. Así que desde aquí, desde el centro de la plataforma del Club de la Comedia, yo digo, sed más pacíficos. Sed más como Gandhi. Aunque también digo que Gandhi no tenía ni media hostia. Buenas noches. Buenas noches.